Querida audiencia Kenike, hoy estamos con una mujer muy muy especial, la más aguerrida de todos los candidatos a la presidencia, no deja títere con cabeza cuando habla y aquí está, Piedad Corto. Buenas tardes Piedad, bienvenida a las instalaciones de Kenike. Muchas gracias Gilles, muchas gracias por invitarme y bueno, unas instalaciones bellísimas. Muchísimas gracias, bueno, te voy a hacer la primera pregunta porque hoy ha sido un día clave para la izquierda en Colombia, o sea, a Bucheos por todas partes, a Timochenko, a Iván Márquez, a Carlos Caicedo, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Hombre, yo creo que han sido muchos años de todas maneras, primero un conflicto muy largo que se degeneró indiscutiblemente en muchos de los hechos que conocemos, segundo también en unas campañas, yo diría que mediáticas muy fuertes, que fueron impidiendo realmente que la gente tuviera criterios para sopesar la importancia del acuerdo de paz, la importancia de que se termine definitivamente la guerra en este país. Y yo pienso también que, no entiendo el tema de Carlos Caicedo, pero yo también creo que de pronto la gente considera que fue muy temprana la decisión de hacer política y no haber esperado un tiempo que la gente asimilara un poco más el hecho de que ellos van a ser actores y actores políticas. ¿Posiblemente le pase a usted? ¿Qué va a ser? A mí me pasó, pues yo ya recorrí el país todo en la recolección de las firmas y yo creo con mucha honestidad que puedo decir que tuve dos incidentes bastante desagradables que terminaron bien, uno en Villavicencio y el otro en Arauca, porque yo lo que hice fue dejar que la gente hablara y luego intervino yo también. ¿Eso pasó este fin de semana o eso ha sido a lo largo de su historia? No, no, no. Cuando yo estaba en la mediación, cuando todo el proceso de la liberación de las personas, pues obvio, ver a la gente con, la gente me ver a mí con las FARC y todo eso y que la utilizaran no para decir que estábamos tratando de que comenzara un proceso de paz y no, que yo era de las FARC, cercana a las FARC, todo eso, pues sí, generó unas reacciones muy violentas, horribles. Fue muy difícil para mí, o sea, yo prácticamente me tuve que aislar en muchos casos de ir a un centro comercial o de ir a un cine, yo pues a cine no voy, de miedo, o de ir a un restaurante o de ir a cualquier cosa que tuviera que ver con el mundo exterior. Con el tiempo se fue normalizando, pero pues no puedo dejar de decir que todavía, sobre todo en las redes, hay reacciones que no se compadecen realmente con lo que yo hice. Bueno, su vida no ha sido fácil, de todas maneras. No. Para nada. O sea, digamos, empecemos por ese secuestro de Carlos Castaño, las Autodefensas Unidas de Colombia. Cuéntenos un poco cómo fue ese momento. A ver, fue un momento que estuvo precedido por una serie de circunstancias que dieron lugar a eso, que fue el hecho de que en ese momento yo fuera presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado y presidenta de la Comisión de Paz del Congreso. Y pues obviamente que a mí me tocaba darme mucha cuenta de lo que ocurría, de las masacres, del desplazamiento, de las desapariciones, de los descuartizamientos. Y la Comisión se volvió muy activa porque yo me empeñé mucho en eso e hice. Yo creo que la primera persona que hizo el primer debate duro en el Congreso sobre paramilitarismo fui yo. Es más, me quedé absolutamente sola porque ni el Polo, ni el Partido Liberal, me quedé yo con toda la derecha del Congreso y con una sola persona, Jumi, el indígena. Y bueno, eso dio lugar a que, pues obviamente, el paramilitarismo pusiera sus ojos en mí, ayudado obviamente por sectores de la sociedad colombiana, que me señalaron como una intermediaria, en ese momento que era la tesorera del ELN y que era la ficha internacional del ELN, porque me tocó también recibir muchos secuestrados, mediar para que los liberaran, como en el caso de los de la María. Fue un momento de verdad muy difícil, Gilla, porque yo sabía que a mí algo me iba a pasar. Es más, el día que me secuestraron yo amanecí como... Porque la amenazaron, la amaneció. ¿Cómo amaneció? Ese día amanecí como cuando uno tiene como un desasosiego, que uno no sabe como qué le pasa, como que... Yo había estado el día anterior en el sur de Bolívar, en una audiencia pública con campesinos que fue muy fuerte, con militares, y ya desde ahí se sentía como que la situación se estaba poniendo cada vez más oscura. Me acuerdo que Carlos Moreno de Caro me dijo quedémonos aquí para hablar con Castaño. Le dije, no, yo no tengo nada que hablar con él, yo me voy. Y al otro día me secuestraron, me sacaron de la clínica donde estaba en una revisión por una operación que me habían hecho. Fue realmente, es un momento de borderline, digo yo, muy difícil, muy dura, pero yo creo que yo la sobrellevé con mucha dignidad. Es mismo, el mismo Carlos Castaño en su libro que escribió dice que nunca había tenido una persona secuestrada tan difícil como yo. Porque el que le... Usted sí me imagino cuando se la llevaron tuvo que hablar con él. ¿Cómo fueron esos cuentos? No, a mí me secuestran, me llevan por allá a una finca, que con el tiempo supe que era en Sopetrán y no en el Bajo Cauca, como yo pensaba. Y pues estuve siempre rodeada pues de los muchachos, pero eran los que estaban bajo mi... con la responsabilidad supuestamente de la seguridad. Y como a los ocho días es que yo vengo a ver a Carlos Castaño. Como a las dos de la mañana. ¿Dónde la tenían? Me llevaron... A mí me llevaron a un sitio, a mí me llevaron a varias partes. De la occidente antioqueña me sacaron en un helicóptero. Eso lo extraña, y la convivencia con sectores del militarismo de este país, de las fuerzas militares de este país. Y estaba en una... Esto era como una finca. Yo realmente no... Ni hoy puedo decir que sabía exactamente dónde era, pero pues obviamente en unas condiciones muy precarias, muy difíciles, muy humillantes. Y como a las dos de la mañana, yo... Está haciendo un calor infernal. Y yo sentí que alguien abrió la puerta de donde estaba yo. Pero yo no me sorprendí mucho porque a mí cada hora entraba un tipo y me ponía una vela. O sea, yo no dormía. Porque cada hora... Entonces, cada hora que entraba yo no sabía que iba a ser el tipo, si iba a poner la vela o que me iba a hacer a mí. Y pues yo cuando entró la persona... Sentí que entró un hombre por el perfume y todo. Yo no... Yo ni siquiera me volteé. Yo estaba con la cara contra la pared. Me quedé así, tranquila. Y él me dijo... Piedras, yo soy Carlos Castaño. Eran como las dos de la mañana. Entonces, yo no me moví. Yo le dije... ¿Cómo le va? Y me dijo... ¿Cómo está el eje bien? Y él empezó pues ya a hablarme. Yo no... Yo no le daba la cara. Yo volteaba totalmente. Y hubo un momento cuando él empezó a sacar todas las grabaciones de mis conversaciones, que además estaban impresas, y hacerme una serie de acusaciones, pues unas cosas que eran absurdas. ¿De qué la acusaba? No, pues de que yo era miembro del ELN. Y cuando él me dice a mí que yo soy la tesorera del ELN, a mí ya dice... Se me voló, pero toda la piedra, pues. Y me levanté, me senté. Yo estaba con la blusa, pero sin pantalones, porque tenía mucho calor. Entonces, no me atrevía a pararme. Entonces, ya sí le dije que me respetara. Bueno, me dije todas las palabras que me sabía, es la verdad. Y le dije, si me va a matar, mátenme, pero a mí me respeta. Yo estaba en una labor humanitaria. Yo no tengo por qué hacer negocios. Y menos con eso. Entonces, yo me puse a iracunda, y yo no sé si se asustó o qué, pero lo cierto es que yo sentí que la gente que él tenía afuera, como cuando montan el arma. Yo dije, no, pues, hasta aquí llegué. Entonces, cuando él salió, yo aproveché y me puse la sudadera. Entonces, él volvió a entrar. Dejó como quien dice que yo me calmara. Y me dijo, no, mire, usted se ofuscó mucho, pero esa es la información que yo tengo, y nosotros le vamos a hacer un juicio. Y bueno, y ahí me habló de Garzón. No me dijo Jaime Garzón, sino Betún. Y yo no entendía, Betún, Betún, pero ¿quién es Betún? Entonces, yo le dije, Betún, si no tengo idea, ¿quién es Betún? Que ustedes trabajan juntos. Yo no sé hasta qué me dijo Jaime Garzón. Y le dije, está muy equivocado. Porque ellos decían que Jaime Garzón liberaba a secuestrados. Sí, y que cobraba. Y que cobraba. Eso es una infamia. No, eso no es cierto. La verdad es que yo el día anterior al secuestro, por la noche, después de que llegué a esa comisión, a nosotros nos invitaron en la casa de Navarro a una reunión donde iba a estar el embajador, donde iba a estar Serpa, donde iba a estar Jaime Garzón, y era para hablar del tema de esa gente que estaba secuestrada. Y yo cuando iba para allá, yo dije, yo no voy a ir a eso. No, 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 yo no voy a ir. Y yo no fui. Entonces, él me aseguraba que yo había estado en la reunión. O sea, que gente de la que había estado en la reunión le daba la información a él. Entonces, yo creo que era ese señor Narváez. Y yo le dije, usted está muy equivocado. Yo no fui a ninguna reunión. Y la verdad es que yo era amiga de Jaime, pero yo no era tan amiga de Jaime. O sea, como decir que yo sabía el que hacía sus cosas. Que nadie sabía el que hacía, porque él tenía muchos amigos y uno no sabía si él hablaba en serio o en broma, ¿verdad? Sí. Y él pues le tomaba mucho a uno el pelo, lo hacía reír. Pero en realidad, como yo saber él que era lo que hablaba con... Yo sí sabía que hablaba con el ELN, porque además yo hablaba con los voceros que estaban en la casa del Dictagüí y allá hicimos inclusive una audiencia pública que casi tumba de la presidencia del Senado a Fabio Valencia, porque fue transmitida. Y pues sí, obviamente, todo el mundo tenía claro. La gente que estaba secuestrada hablaba conmigo, yo hablaba con ellos. Pero pues ya de ahí para allá yo no sabía más nada. Y bueno, entonces ya él dijo que... ¡Ay, qué pena con usted en estas condiciones en las que está! No, Dios mío, mire, si fuera Noemí Zanin, ella no era capaz de aguantar eso. Yo no le contesté nada. Pero de aquí la vamos a sacar y la vamos a llevar para otra parte, donde haya agua y donde esté el mar y tal. Yo no le contesté nada. me dijo le vamos a hacer un juicio. Le van a hacer un juicio. Pues yo voy a tratar de hablar y de contar lo que he visto en usted y no sé cuántas. Y yo le dije, pues a mí no me importa su juicio, no su juicio, porque ustedes no son jueces. No tienen ninguna competencia para juzgar a nadie. ¿Usted no tenía miedo? No. ¿No? No, porque yo estaba segura que me iban a matar. Entonces yo desde el primer momento yo me desprendí y yo le escribí a mi mamá una carta que se la entregué a uno de ellos porque me dijo que había sido alumno de mi mamá en la escuela. Entonces yo pedí que me regalaran unas hojas y como los que me secuestraron me robaron hasta el lapicero y todo. Entonces me prestaron un lapicero y yo le escribí a mi mamá una carta donde yo le decía a mi mamá que le dejaba a los hijos que me perdonara todo lo que le había hecho sufrir pero que ese camino lo había escogido yo. Entonces le mandé la carta carta que nunca le llegó a mi mamá. Yo estaba convencida. La carta que sí le llegó a Serpa fue la que yo le escribí a Serpa que cuando después de que se terminó la conversación con Castaño yo le dije ah, me dijo viene Serpa, viene una comisión a hablar con nosotros para hablar sobre usted pero usted no va a ir y yo le dije ¿y a usted qué dijo que yo estaba interesada en eso? Es que no va, no va. Es más, si quiere dígales que no vengan. Entonces yo le escribí la carta a Horacio como en esa época estábamos en el tema de la asamblea constituyente y de la reforma política entonces yo le dije en la carta Serpa la tiene que por mí que por mí no negociara absolutamente nada que el país necesitaba esas reformas que eran muy importantes para profundizar la democracia que yo sabía la suerte que corrí que yo de todas maneras estaba bien y cogí y le dije Horacio para atrás ni para bailar tango me pinté los labios y le mandé un beso y se lo entregué a él y yo le dije no se la entrego ni cerrada porque usted la va a leer de todas maneras Con beso y todo Sí Muy bien Y él se la entregó a Horacio Ok Bueno y después entonces pasa lo de su hija que es mucho mucho tiempo después ¿Cuál fue político? No lo de mí Sí claro eso tuvo que ver con lo mismo pero eso no fue ni tan lejos Ah no no Sí 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 claro estoy confundida Lo que pasa es que yo salgo del secuestro y yo tuve que empezar a entrar y salir del país porque fueron muchas las amenazas O sea le tocó irse a vivir fuera del país se fue a Canadá ahí fue donde Sí Sus hijos estudiaron por fuera Sí Universidad y todo Yo me devolví a los dos años porque realmente yo no aguanté A mí me parece el exilio es lo más desastroso que le puede pasar a uno Para los muchachos también fue muy difícil pero finalmente había un un plus una ventaja y es que ellos todos hablaban inglés porque estudiaron en Londres pero yo dije bueno yo me voy para Canadá y a Montreal y allá aprenden el francés y pues era como una manera de generarles como una actitud positiva frente a eso porque realmente pues es muy difícil sacarlos de su entorno de su vida familiar de sus amigos del colegio bueno todo eso y pues no queremos hablar mucho de esto porque fue para mí fue devastador devastador yo no sé cómo aguanté ¿tres años? cuatro cuatro ¿y luego volvió con toda? no yo no yo seguí no yo me fui pero yo volví al congreso cuando Natica desapareció yo la única persona que sabía yo hablé con el general Naranjo una gran amiga mía me tocó ir a contarle al papá fue muy difícil y yo mantuve silencio porque yo ya tenía pistas de dónde podía estar y quién la podía tener porque entre otras cosas una persona en España dijo contó que un agente del paramilitarismo había contado lo que me habían hecho y tal entonces yo fui muy cuidadosa como para que a Natia no le fuera a pasar absolutamente nada pero pues obviamente era una angustia una incertidumbre todos los días y es más cuando Natia aparece cuando se logra volar de allá yo ya estaba a punto de enloquecerme pues ya yo ya ¿ella llevaba dos años desaparecía? no, cuatro ¿cuatro? casi cuatro y medio ¿y ella se escapó? ella logró que una persona le prestara un el teléfono o el computador y escribió yo me acababa de ir para Miami acompañar un primo que recibía de estos premios no los Grammys sino Bill Barr y entonces cuando me sale la noticia Trump yo me devolví pues o sea me doy cuenta de que para sacarla rápido de allá eso entre sus tristezas porque usted ha sido una mujer muy apasionada y eso le admiran los que la admiramos su cercanía con Hugo Chávez por ejemplo yo siempre he dicho y lo vuelvo a reiterar yo he sido muy afortunada porque yo tuve la posibilidad de conocer y de estar de cerca de figuras que para mí fueron muy importantes como fue conocer a Mandela como fue conocer a Fidel pues o sea yo nunca pude yo no podía creer que una figura como Fidel me pudiera llamar a mí cuando me inhabilitaron y yo pensaba que eran mentiras que se estaban burlando de mí y le colgué y se empezó que era alguien como Jaime Garzón de esos que toma el pelo y entonces le colgué le colgué y al momento volvió y me llamó no pide yo soy Fidel entonces ya cuando me dijo yo soy Fidel ya yo le dije ay comandante muchas gracias me dijo no se desanime siga me mandó una carta muy bella muy hermosa y y luego yo lo había conocido hacía mucho tiempo porque cuando empezaron mis problemas bueno yo había ido en el año 94 a Cuba y ya pues de ahí empezó como mi relación por el tema de las mujeres del tema de mujeres cubanas y entonces ahí tuve oportunidad de conocer a Vilma Spinn que era la esposa de Raúl Castro una excelente mujer y me había propuesto que yo yo le dije yo tengo muchas dificultades yo tengo mucha persecución yo me voy a tener que ir y ella me dijo vente para acá y en ese interregno de tiempo yo conocí a Fidel me lo presentaron inclusive acompañé varias veces hacer reuniones con él y él me llamó antes de que me inhabilitaran él me llamó inclusive a ver eso fue en el gobierno de Santos en el primero él me llamó y mandó un avión que él quería hablar conmigo entonces yo me fui a hablar con él y yo decía en todo el camino pero que querrá hablar conmigo yo me estudiaba el presupuesto yo decía pero que será bueno el caso es que al final de cuentas la intención de él hablar conmigo era para que yo le ayudara en el tema de los cinco héroes que yo hablara con Jimmy Carter y entonces por eso te digo yo que yo soy muy afortunada porque tuve la oportunidad de 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 tenerlo de cerca de saber cómo pensaba de de darme cuenta que era un hombre de una gran humanidad y yo comparaba por ejemplo la preocupación de él por los cinco héroes y en cambio aquí había una cantidad de gente secuestrada que a nadie le importaba a la hora de la verdad o al menos al poder y lo mismo te puedo decir de de Hugo Chávez yo a Hugo Chávez no lo conocí pues o sea como cuando él empezó no yo lo vine a conocer inclusive estando yo en el exilio lo vi en 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 Montreal no bueno en una ciudad cerquita de Montreal pero yo no tuve oportunidad ni de saludarlo ni de nada lo vi lo escuché bueno ya cuando yo regreso al país como en el año yo vine a conocer a a Hugo Chávez en el como en el 2006 en el 2006 que me invitaron a a unas cosas allá luego el embajador de aquí me dijo que él me quería conocer en forma y hablamos estuvimos conversando casi toda una noche y hablamos de política tal y tal bueno y no nos volvimos a ver después cuando me invitan a un evento de la red de intelectuales en defensa de la humanidad yo fui a dictar una conferencia con Carlos Lozano y nos llevaron después a a la casa de Miraflores porque le iban a dar un premio a la Poniatonska un premio el premio Andrés Bello y nos invitaron a todos bueno y él empezó ahí a hablar y a hablar y a contar y tal y entonces él dijo algo y yo dije yo sí creo que es así pero yo estaba muy atrás entonces él volteó y me dijo ah que esta piedad y tal cosa lo que ya todo el mundo sabe que yo que quería decir y yo dije pues yo tengo que aprovechar la oportunidad para decirle que yo pido que nos ayude para la liberación y yo me paré y le dije eso y le dije además que había un departamento que tenía que era muy pobre que era el Chocó y que ellos podían donarnos el acueducto y el alcantarillado inclusive alcanzamos hasta hacer diligencia sobre eso ahí ya empezó mi relación con él fue muy chistoso porque esos son los preconceptos cuando yo vengo aquí le cuento al presidente Uribe ya me devuelvo a hablar con él entonces cuando terminamos de hablar me dijo bueno piedad y los contactos y yo le dije no yo no tengo ningún contacto pero como así yo le dije no yo pensé que los tenía usted me dijo no yo tampoco todo el mundo creía que uno o el otro tenía los contactos y entonces ya él llamó él dijo no yo voy a hablar con Rodríguez Chacín porque él había mediado como en la liberación de un familiar de Pastrana o algo así bueno el caso fue que a mí me dio mucha pena porque yo dije ahorita ir a pensar que yo vine y fui a aprovecharme de esto entonces yo me dediqué a buscar a alguien que me ayudara a llegar donde alguien de las FARC para yo poder empezar la tarea y no que cayó ahí como recostada con él y efectivamente lo logré y ahí fue donde yo fui al campamento del primero que asesinaron ¿cómo fue? Reyes Raúl Reyes y ahí fue donde hicimos el primer contacto y yo pude regresar a contarle a él ok pero esa cercanía con Chávez le ha costado algunos enemigos pero claro muchos enemigos y muchos contradictores cosas absolutamente superficiales diría yo infames porque mira por ejemplo yo él era un tipo muy riguroso muy disciplinado más de lo que la gente se imagina y pues cuando teníamos reuniones no era como decir yo creo me parece fue que no es esto y aquello y cómo avanzamos en qué vamos bueno para mí fue muy vergonzoso cuando se dio el incidente del hijo de Clara Rojas porque yo le aseguraba que no apareció el niño ¿es eso? no y un 31 de diciembre yo me acuerdo y yo le aseguraba que no que sí lo tenía yo qué diablos iba a saber pero yo no me no me imaginaba que realmente no lo tenían o sea yo no yo creía que la guerrilla tenía como más estructura pensaba yo bueno yo me hice muy amiga de él pero era una amistad muy respetuosa no pasaba como de ahí él me cogió mucho cariño porque él empezó a darse cuenta realmente pues de lo difícil que era para mí la situación pero mira lo que son las cosas en la vida política de las mujeres yo jamás tuve ningún acercamiento sentimental con Chávez ni yo era muy amiga de sus hijas porque ese chisme sí se lo inventaron claro y es más él tenía una novia a quien yo quiero mucho Janet Madrid que es me parece consejera de Estado allá pues si yo sabía toda la relación de ellos y tal bueno y ya me la contaba a mí bueno y yo nunca o sea nosotros hablábamos de política pero a la gente no se le puede ocurrir que habláramos de política sino que yo tenía que ser la amante de él como por qué como le dije yo a alguien o sea él habla con Fidel Castro entonces él es la amante de Fidel Castro porque él y yo no podemos hablar de política sí o no después me lo inventaron con Evo después me lo inventaron con Correa me sacaron unos videos lo más vulgar desnudos bueno fue muy costoso las redes sociales son horribles pero venga piedad la preocupación de todo el mundo en este momento es que Colombia termine en la misma situación de Venezuela y usted ha sido muy defensora de lo que está pasando en Venezuela yo creo que en este momento pues ya la preocupación es grande usted que tiene para decir sobre eso a ver yo te voy a decir lo siguiente mira primero que todo yo en eso me apego muchísimo a la misma constitución colombiana que habla de la libre autodeterminación de los pueblos segundo yo creo mucho en la integración latinoamericana además de eso yo creo que personas de una estatura política como la mí la responsabilidad política que además durante muchísimo tiempo en el país cuando nadie hablaba de paz cuando nadie hablaba de la salida política y negociada yo me atreví y eso era un anatema yo creo que lo que yo debo buscar y lo que debo preferir es que realmente ese diálogo que se está llevando en República Dominicana fructifique como parece que va a fructificar inclusive la semana pasada me llamó un gran amigo mío de Ecuador a que yo me pronunciara sobre la situación de Lenin y de Rafael y le dije no yo no me voy a pronunciar porque yo creo que yo debo respetar y ser coherente yo creo que eso lo tienen que dirimir ustedes allá y yo no tengo por qué intervenir a favor del uno del otro porque además es muy incómodo también yo soy amiga de él entonces y mira lo que pasó ayer se dirimió por las urnas ahora yo te voy a decir una cosa yo creo que uno no tiene que hacer mucho esfuerzo para darse cuenta que en el año 90 la apertura económica en este país prácticamente acabó con la industria nacional yo ese tema lo tengo muy estudiado porque yo fui una gran opositora de ello yo le decía inclusive a Jómez que aquí lo que iba a pasar era que se iba a caer la industria nacional como efectivamente se cayó en el año 91 o en el año 90 el peso de la industria nacional sobre el PIB era del 25% hoy escasamente llega al 11% el peso de lo que era la agroindustria en el PIB era más o menos del 11% hoy escasamente llega al 6% o sea la industria se devastó y yo le decía a Jómez en una discusión que iba a pasar con los productores nacionales con la industria nacional con la empresa nacional entonces él contestó una frase muy ramplona muy tranquila dijo a nosotros lo que nos interesa es que aquí si entran las lentejas baratas pues que entren baratas y que la gente las pueda comprar yo le dije esa es una respuesta muy irresponsable porque entonces los que siembran los que producen ya no van a poder vender porque no van a poder competir con quienes entran los productos subsidiados efectivamente pasó y el campo de este país está absolutamente devastado aquí no se produce prácticamente nada la dificultad para producir es total y por ejemplo empresas con las que yo crecí en mi departamento en Antioquia como Tejicóndor como Coltejer como Tejido Zúnica en Manizales bueno todas se fueron al suelo todas se quebraron o sea aquí lo que uno tiene que hacer es reactivar la economía para poder producir pero no tiene nada que ver con lo que está pasando en Venezuela eso fue en el año 90 y yo creo que la responsabilidad que tienen quienes como Gaviria por ejemplo que hoy asesora la de la calle yo por eso por él no votaría ni loca porque ahí no hay juicios de responsabilidad de absolutamente nada de las decisiones políticas que toman y antes todo lo contrario yo mi propuesta se basa fundamentalmente en la reactivación de la economía porque si aquí hay industria aquí tenemos una cosa muy importante que es una gran diferencia con los venezolanos en Venezuela nunca ha habido industria y en Venezuela no ha habido vocación agrícola nosotros nosotros si la tenemos y tenemos una ventaja muy grande y es que aquí la gente es muy trabajadora o sea aquí el empresario que puede hacer empresa es un empresario que realmente genera riqueza y eso es lo que necesitamos aquí hay que buscar la manera de mejorar el empleo nosotros tenemos un salario mínimo que es espantoso un 19% de IVA que es además conculcatorio del bienestar de la gente ¿cómo va a hacer eso? ¿cómo vamos a hacer para sobrevivir sin IVA? no a ver yo creo que lo que no podemos es sobrevivir con el IVA yo propongo que se elimine porque es un impuesto injusto y regresivo no puede ser posible que tú y yo paguemos lo mismo por una bolsa de leche o que Sarmiento Angulo pague lo mismo por una bolsa de leche que paga el trabajador y eso no es justo o sea él paga el IVA no se da ni cuenta el otro si se da cuenta porque le menoscaba le cobramos más no yo tengo tres a los ricos sí yo tengo tres propuestas o sea que no significan ni expropiar ni conculcar ni acabar la iniciativa privada porque todo lo contrario yo creo en ello me parece que aquí se tienen que acabar las exenciones aquí han sido supremamente laxos con los tratados de libre comercio y nunca pensaron que aquí había que proteger la producción nacional y dejaron eso de una laxitud tanto con las multinacionales con los tratados de libre comercio que lograron que aquí entre todo y afuera y no producir nosotros pero también con las exenciones del sistema financiero yo esos 3 mil millones de dólares creo que deben eliminarse paulatinamente para garantizar que eso vaya a suplir el IVA el otro es el gasto suntuario es decir yo que me puedo comprar por ejemplo por decir un vestido de Silvia Cherasi o que me compro un vestido de las modistas colombianas o un turbante no es tan caro pues hombre debo pagar el 35% de impuesto si una persona tiene con que comprar un yate de lujo pues pague más pague más porque ese es un gasto absolutamente suntuario si una persona se puede comprar mejor dicho un Cadillac pague el 35% si una persona se puede comprar un Rolex pague el 35% y ahí nos conseguimos 7 mil millones de dólares ya vamos 3 mil de las exenciones 10 mil y luego a las mil empresas que facturan 236 mil millones de dólares al año pues un impuesto del 2% que eso no es nada y que además genera una riqueza 15 mil millones de dólares al año de riqueza neta pues no es nada desperdiciable son 3 mil millones de dólares ahí están los 15 mil bueno ya cambiando de tema entonces hablando de alianzas y de política y de cómo va esta carrera electoral en caso de que tuviera que hacer una alianza con cuál se va no porque el partido liberal ya no es no mira yo tengo mucha claridad en esto Gilla y yo sé que mucha gente dice lo que ha dicho siempre Pia está loca cuando yo tomé la decisión de enfrascarme en las liberaciones nadie creía que eso se podía lograr y yo decía si se puede y lo vamos a lograr y lo logramos cuando yo me lancé la primera vez al Senado todo el mundo decía pero cómo se acaba de llegar a la cámara y te va a lanzar al Senado yo dije sí yo me voy a lanzar al Senado y lo logré cuando todo el mundo creyó que yo me había muerto por la inhabilidad de 32 años del señor exprocurador yo me dediqué callada porque a mí todo el mundo me dejó o sea mis amigos decían qué horror qué miedo por piándonos vamos a a dejar señalar bueno y yo me dediqué con mi abogado y gané le gané al señor tan poderoso y cuando dijeron que no podía recoger las firmas que ni mi mamá iba a firmar recogí dos millones y medio sí me validaron casi 900 mil y esa es mi alianza o sea esa es mi encuesta realmente los está ordenando a los que firmaron me contó este fin de semana cómo es ese movimiento no yo nosotros tenemos un movimiento que inclusive se fundó en el en el partido liberal que es poder ciudadano que era la tendencia progresista del partido yo después de eso seguí me descuidí un poco con el movimiento cuando me pidieron ser vocera de Marcia Patriótica porque yo sí estaba muy convencida de que había que buscar la manera de que esos movimientos nuevos significativos donde había tanto campesino indígena negro pues yo tenía la posibilidad de poner mi capital político ahí es decir yo mi capital político lo entregué por el tema de la paz y no me importó porque realmente yo sí quería que se acabara la guerra entonces yo me descuidé ya después bueno ya eso cogió su dinámica entonces yo me dediqué a poder pero no logramos el objetivo en las elecciones pasadas de sacar la cruz de negritudes por muchas razones y sin embargo yo no dejé de trabajar o sea cuando a mí me devuelven los derechos yo venía trabajando entonces es a partir de Poder Ciudadano que yo logro organizar como las los comités en todos los departamentos del país y bueno hicimos una dinámica que al principio como que no arrancaba después ya yo misma entusiasmé a la gente para que lo hicieran y lo que hice todo lo que he hecho después de que entregamos las firmas es ir a las regiones hablar con los comités porque muchos de ellos nunca han hecho política otros sí han hecho política o sea un trabajo electoral entonces ya como quien dice cómo nos organizamos para obtener los votos cómo nos organizamos para los testigos electorales cómo nos organizamos para lanzar las propuestas yo por ejemplo cuando lancé Iba Cero lo lancé aquí lo lancé en Medellín lo lancé en Barranquilla lo lancé en Cali y todo a través de la misma gente del equipo ok bueno en caso de que llegara Palacio en Chile tienen una costumbre la costumbre es que el presidente entrante invita al presidente saliente a un desayuno en donde tiene una conversación el desayuno tiene como cierta especialidad usted cómo haría ese desayuno para Juan Manuel Santos en cuanto a las viandas a lo que quiera ¿qué le diría que le daría? no yo a ver yo primero tendría dos opciones de ofrecerle una un desayuno paisa otra un desayuno del Pacífico o del Caribe ¿qué le diría yo? a ver primero mi profunda admiración por su decisión de lograr el proceso de paz pues lograr el acuerdo independientemente pues de que creo que eso no ha satisfecho a nadie realmente pero yo que estuve no tan de cerca porque pues yo trabajé hasta la mediación y muchas veces que él me llamó que había circunstancias difíciles yo iba a hacer el trabajo pero yo sé lo difícil lo difícil que es eso y porque pues tenía detractores por dentro y por fuera pero yo creo que fundamentalmente me enfocaría en el tema de los acuerdos le diría realmente que me parece que su política económica ha sido absolutamente reactiva equivocada errática y que eso ha logrado inclusive generar mucha mayor pobreza en el país entre otras cosas porque me parece un error grandísimo para él como economista haber aumentado el IVA que en lugar de reactivar la economía la ralentizó o sea la fue echando para atrás y en este momento tenemos un desempleo de dos dígitos sobre todo en los centros urbanos y en el campo ni se diga entonces todo eso ha sido por eso y porque además él permitió una financiarización de la economía yo creo que a mí personalmente no me satisface para absolutamente nada que temas como por ejemplo las obras públicas se los entreguen a los banqueros porque realmente eso no es la función de ellos y eso más bien podría haberse hecho con las mismas compañías de ingeniería colombianas con las mismas organizaciones comunitarias bueno lo que han hecho es entregarle a las multinacionales de la construcción y al sistema financiero lo que debería ser realmente una obligación del Estado como tal muy bien piedad muchísimas gracias por visitarnos aquí en quien y qué que siga su campaña mucha suerte bueno muchas gracias por invitarme un saludo un saludo un saludo